La superioridad de los de campamento fue total, ya que en la jornada del sábado se proclamaron campeones por tercer año consecutivo por equipos, consiguiendo en total seis entorchados. En individual, los siete jugadores de campamento pasaron el corte de grupos, ganando la final a los penaltis Sergio Pánez frente a Juanlu Jiménez, también de campamento y ganador el año pasado. Otro integrante de campamento, Pablo Casas, fue finalista junto al cordobés Sergio Lara. Desde la Liga Fútbol Chapa Campamento se ha querido facilitar primeramente a Miguel Ramos y a toda su buena gente por la organización del Andaluz. Desde la Liga Fútbol Chapa Campamento se ha querido felicitar primeramente a Miguel Ramos y a toda su buena gente por la organización del Andaluz, que aun siendo su primer torneo de índole regional, han demostrado estar a la altura de las circunstancias y ofrecerles todo lo mejor del mismo.